En una ceremonia para instalar el Consejo de Planeación Municipal, el alcalde Renan Barrera Concha subrayó que el compromiso de su gobierno es rescatar a Mérida en los renglones de servicio, imagen y gobierno. Se busca de nuevo cuenta una Mérida con rostro humano, con opciones para los jóvenes, ordenada, moderna, transparente a su administración y bien gobernada, dijo el concejal. En esta tarea de transformar la ciudad y el municipio en general, la sociedad será una parte activa, según comentó el concejal. Desde este organismo escucharemos a la sociedad, expresó. Sumemos su voz, seamos incluyentes, consideremos sus propuestas y pongamos altas metas que propicien la transformación de Mérida, dijo Renan Barrera Concha. En ese acto participaron líderes de agrupaciones empresariales y colegios de profesionales, representantes de asociaciones civiles y de agrupaciones altruistas, así como de universidades y grupos religiosos. También estuvieron comisarios municipales, regidores y funcionarios de varias dependencias, entre otras personas. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.